y pues como pueden ver todo llegó en orden que onda banda pues me acaba de llegar este paquete de Ricou y bueno ahorita lo van a ver estos vatos fabrican mochilas y protecciones como tobilleras, rodilleras y algunas cosas textiles de muy buena calidad y bueno esta mochila es una mochila que ellos bueno ellos la usan para viajar por todos lados, es una mochila que te puede ayudar lo mismo si te quieres subir a un tren o te quieres subir al avión y también me enviaron un par de tobilleras, que buen detalle y por acá está la otra, también estas tobilleras son bastante efectivas cuando haces BMX ya que toda esta parte de aquí es muy vulnerable a los golpes de la bicicleta y bien banda pues vamos a ver la mochila, como pueden ver pues obviamente a mi me gusta mucho el camuflaje entonces pedí una de camuflaje y como pueden ver esta es una mochila que puedes llevar en la espalda sin ningún problema pero cuando la abres vas a descubrir un montón de funciones que lleva adentro sobre todo la función más básica y primordial que es llevar tu bicicleta aunque ustedes no lo crean dentro de esta mochila cabe una bicicleta entonces en un rato más les voy a explicar como está la onda y como es que funciona pues bien banda lo básico aquí para llevar en la mochila siempre bueno muchos de ustedes ya lo saben pero algunos no lo saben entonces vamos a repasar una vez más esto lo básico primordial que debemos llevar en la mochila siempre es una herramienta en mi caso es mi multi herramienta y aquí cabe todo pero tú puedes llevar la herramienta que quieras trata de que sea lo menos pesada entonces voy a llevar mi multi herramienta también protecciones estas son mis tobilleras no suelo usar muchas protecciones pero me gusta traer los tobillos protegidos ya que es una de las partes que más me golpeo y bueno también siempre no está de más llevar una gorra extra recuerden que si quieren una de nuestras gorras la pueden encontrar en la shop boomriders.com y ser parte de el boom team pitch y bueno y algo muy básico en la vida es llevar parches amigos así que lleven su kit de parches a donde sea que vayan las llaves allen también son un elemento primordial básico en la vida de todo BMX ya que muchas piezas de BMX llevan entrada de llave allen así que no olviden llevar unas y el viejo confiable si tienes casco de verdad llévalo sobre todo si vas a darle a parque o a rampa es un elemento muy indispensable a la hora de montar esta categoría este tipo de BMX ya que en rampa suele haber muchas caídas y bueno yo sé que se los había dicho en el video anterior pero siempre es bueno llevar un par de tenis porque la verdad nunca nunca se sabe si se van a ocupar bueno sobre todo si tienes un par de tenis nuevos y quieres ir frenando con los viejos esta es una buena opción llegas al skatepark te pones tus tenis nuevos y le das más a gusto ¿no? y si vas por la calle vas pedaleando con tus tenis viejos y con esos vas frenando y obviamente también te vas a sentir más cómodo ¿no? y bueno esto es lo básico que debe ir en la mochila esto es lo básico para mí yo sé que hay algunas personas que llevan más cosas en mi caso pues esta mochila la voy a usar para viajar entonces les voy a explicar más o menos cómo carajos se expande esta mochila y cómo carajos va a caber la BMX aquí adentro pues bien banda lo primero que tenemos que hacer para que la bici entre en esta mochilita tenemos que quitar el rin delantero vamos a quitar el manubrio y vamos a quitar los pedales yo sé que puede parecer un trabajo muy laborioso pero no lo es comparado con pedalear grandes kilómetros y distancias quitar los pedales y quitar el manubrio realmente no es la gran cosa así que vamos a darle bien banda algunos pedales traen por acá entrada para llave allen entonces esto puede ser mucho más fácil retirarlos una vez que lo aflojas le das con todo con la llave y boom bitch pues listo banda ya quité el manubrio y bueno este proceso de quitar pedales manubrio y llanta te toma más o menos unos 10 minutos o menos dependiendo de tu habilidad que tengas como mecánico y vamos a pasar con la mochila ahorita la vamos a desplegar para ver qué es lo que hay adentro yo les pregunté en instagram si cabía la BMX aquí algunos dijeron que no otros pues fueron muy positivos al respecto y dijeron que sí entonces bueno cómo funciona esta mochila prácticamente trae aquí unos clips y hay que quitarlos primero con fuerza y una vez que quitamos los clips la mochila se abre de esta manera justo así ya parece una bolsa grande vamos a sacar los tenis que habíamos metido a cerrarlo y bueno el truco está en en sacar lo que hay adentro y voilà aquí la tenemos amigos y bueno quizás algunos de ustedes se estén preguntando está muy bonita la mochila pero yo no la yo no viajo yo casi no salgo bueno esta mochila como les dije no sólo es para viajar la pueden usar cotidianamente para ir al skatepark para llevar sus cosas pero el plus el gran plus es que la pueden usar para guardar la bici y para entrar en lugares donde no te permiten subir la bici por ejemplo en el transporte público entonces esta es la gran ventaja que tiene usar esta mochila pues bien banda por acá pones las dos llantas por aquí hay un clip para asegurarlas para que no se muevan y de este lado pues pones tu manubrio también hay aquí un clip una cuerda para asegurar esta parte y puedes meter aquí tus zapatos en caso de que decidas llevar o también puedes meter aquí tu casco y eso está chido pues listo banda una vez que la bici está adentro lo que tienes que hacer es poner estos clips de seguridad que están por aquí y bueno esto va a ayudar a que cuando tú levantes la mochila cuando levantes la maleta la BMX el peso no va a quedar sobre la correa es decir se va a distribuir el peso y se va a proteger la mochila de esta manera pues garantiza que tu mochila va a durar pues mucho tiempo bien pues nos faltó guardar los pedales los podemos meter aquí y también aquí podemos meter la herramienta por acá llevo mi candado que esto también es muy básico para cualquier mochila de BMX o de un ciclista llevar un candado de seguridad y bien banda acá hay otro detalle que se me olvidó mencionar y son estas estas tiras que están aquí ahorita les voy a explicar cómo funcionan pues bien una de sus muchas funciones es que puedas llevar tu celular aquí y también unirlo junto con esta para crear un refuerzo a la hora de cargar la mochila más estable entonces bien aquí ya unimos estas dos y vas a tener más fuerza aquí y bueno banda este es el resultado final como pueden ver llevo mi mochila como si fuera una guitarra realmente no es mucho el bulto que va acá entonces va a ser mucho más fácil subirlo al transporte público sobre todo al tren que bueno si tienes tren en tu ciudad te puedes mover a todos lados y esto va a estar genial pues bien banda la primera parte de la misión fue pedir un Uber y ya viene en camino entonces vamos a subir la primera al Uber y de ahí nos vamos a ir a una estación de tren listo banda ya llegó el Uber let's go gracias listo banda se cumplió la misión ya logramos desbloquear el Uber no hubo problema entonces eso es muy bueno y ahorita vamos a la estación del tren y en el tren a veces se ponen un poco más mamones pero vamos a ver qué onda pues pues listo banda primera misión del tren cumplida ya solo hay que esperar a que llegue y a subirnos y vamos a visitar el centro y a darle un rato por allá no hay que esperar a subirnos a subirnos a subirnos a subirnos a subirnos a subirnos listo anda, se cumplió el reto, se cumplió la misión logramos viajar en tren a las 5 de la tarde que es una hora en la que no te dejan subir la bicicleta bien, anda, lo que sigue es sacar la bicicleta de aquí y nos vamos a ir a pedalear un rato a la ciudad y pues como pueden ver todo llegó en orden ya quedó armada y todo, me tardé más o menos 15 minutos en volverla a armar y en volver a doblar la mochila entonces realmente no es mucho tiempo y pues bueno banda, que les puedo decir, yo creo que esta mochila es algo que debe tener todo biker pues bien banda, antes de continuar con el trip tenemos que hidratarnos y después de eso, pues vamos a seguir pedaleando y vamos a hacer algunas tomas de calle pues vamos banda, los quiero invitar a mi casa, quiero que la conozcan es justo aquí, vamos a entrar no, de hecho no es mi casa, pero está bastante chida de hecho se ve bastante tranquilo este lugar está muy bonito, pero vamos a seguir pedaleando pues bien banda, vamos a ir a un lugar donde acaba de haber una balacera hace dos días en Guadalajara y por ahí se pueden ver los disparos de acá 47 y pues llenaron de plomo toda esta zona aquí hay unos disparos también pues bien banda, vamos a pedalear un rato vamos a sentir un poco de adrenalina en las calles ve bonito Jeep yeah bueno, para los que les gusten los carros creo que van a disfrutar esto esta sensación, carnales, de andar en medio de la calle es tan genial por ahí se nos atravesó un cristiano un poco de la arquitectura de Guadalajara muy bonito, ya estamos en primavera y bueno, ahorita a los que les tocó ver los balazos hace poco hubo un atentado aquí en Guadalajara contra alguna persona relacionada con la seguridad pública del estado y bueno, lo balasearon con todo y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver aquí hay una bajadita bastante chida hay que disfrutarla antes de terminar con el video y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver Bueno, acabo de encontrar Estas escaleras aquí, así que vamos a hacer un poco de Downhill y BMX Oh, oh, joder Verga, güey Casi se me salen los pies Pues listo, banda Esto fue todo el día de hoy, probamos la mochila La verdad es que salió mejor De lo que esperaba Es una mochila bastante única Un diseño que la verdad Nunca había visto Y por esa sencilla razón Quise colaborar con ellos Así que Abajo en la descripción del video Están los links para que vayan a comprarla Suscríbanse al canal Conviértanse en patrocinadores Del canal Va a haber sorpresas chidas para los patrocinadores Y bueno Eso es todo por hoy Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Suscríbanse Y denle muchos likes al video Revienten el botón de likes Y nos vemos pronto Boom Bitch Que onda banda Pues sean parte del Boom Team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que Sean parte del Boom Team Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom Bitch Verb croc ¿No? ¿No? Se puede almacenar